Hoy os vamos a presentar las nuevas Telecaster American Pro y es una nueva serie que pretende garantizar el aspecto vintage sonoro y estético con combinaciones más modernas. Veamos cuáles son. El mástil es un nuevo mástil. El mástil tiene un contorno muy interesante, lo llaman dipsy y lo que pretende es garantizar comodidad tanto en la parte de acordes como en la parte solista, de tal manera que el contorno va cambiando de una C a una U. Fácil para los acordes y accesible para la parte solista. Otra de las cosas que tiene este mástil son los nuevos trastes. Estos son unos trastes estrechos y altos que facilitan mucho los bendings. Tradicionalmente Fender ha usado los Medium Jumbo y esos son unos Narrow Jumbo que garantizan para los más rockeros mayor accesibilidad y mayor confort para poder hacer los bendings. Otra de las nuevas características de la serie American Pro son las pastillas. Son unas pastillas que combinan diferentes anlicos y que intentan optimizar la posición en la que se encuentran. La llaman V-Mod y suenan francamente bien. Tienen la esencia vintage y tradicional del sabor Fender. La electrónica incorpora una modificación muy habitual en los guitarristas. Prácticamente el 80% de los guitarristas la tienen y ahora ya viene de serie. Se llama el Treblebleed. Viene siendo una modificación de un condensador y una resistencia en el potenciómetro de volumen y nos garantizamos que al bajar el volumen no perdemos agudo. Y cuando se trabaja con distorsión pues suele limpiar la señal y ensuciarla. Por lo tanto es un control también del overdrive o de la saturación que tienes en el amplificador o en el pedal. Es una modificación muy interesante. Bien, por último tenemos el puente. El puente es un nuevo puente de Telecaster ya usado en otros modelos pero que incorpora unas silletas de latón que están compensadas. Y el puente como veis no tiene la barrera alta de tal manera que es mucho más cómodo. Es un puente muy interesante ya usado en otros modelos que se complementa con estas selletas de latón. Bien, por lo demás es una guitarra como decía de corte tradicional parecida a la estándar pero en nuestra opinión mucho más interesante. El resto de los aspectos son los habituales. En esta Telecaster tenemos tres posiciones volumen general y tono general y las clavijas son las que suele llevar las American Standard. Hemos tenido la oportunidad de probar estos dos modelos como veis uno en arce y otro en rosewood. Este es en un mystic foam green y ahí tenemos un acabado en rosewood y en crimson red especial. Ambas guitarras son muy atractivas, son muy cómodas de tocar, tienen un gran sonido, son bastante ligeras. La nueva serie American Pro es una serie muy interesante que nuestra opinión mejora considerablemente la antigua serie American Standard y creemos que es una muy interesante apuesta de Fender. Si te ha gustado el vídeo pulsa me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube.